Bueno chicos, aquí estamos para continuar a lo grande con toda la fiesta, así que el saludo es enorme para todos. Vamos a recordar uno de los bonitos temas que también está incorporado a esta parte hace un par de años. Lo hemos grabado con la 98 y hoy lo queremos compartir con ustedes nuevamente. Aquí estamos para que siga toda la fiesta y sigamos incorporando los temas a lo grande. Que lo cante el Fabri, simplemente la 98. Aquí viene, con los 21 años, entregando nuestra música y coronando lo grande. Para toda la gente que vino, ¿de cuántos lugares? Muchas gracias por estar. Cuando quieran, el son. La 98 en vivo. Pero júrame. Júrame que no, eh. Eso, vamos. Arriba, chica, arriba. No te digas, por favor, lo que yo pienso. No te digas, por favor, lo que con tus brazos estoy presintiendo. Que se sacaban del fuego de tu amor. Si yo no beso tus labios, beso el hielo. En tu cuerpo, en tu cuerpo, ya no siento ese calor. No te digas, que has estado de quererme. Que no sientes lo que yo siento por ti. Que en tu piel, que en tu piel, no se eriza si la toco. Que cuando nace contigo, no me extrañas. Que tu amor se saca dando poco a poco. Y júrame que no, y júrame que no, que yo soy equivocado. Que tu amor no se ha acabado, que hoy me amas más que ayer. Y júrame que no, y júrame que no. Y lo que yo sé con el santo, es porque te estoy amando como nunca nadie amé. ¡Eso, vamos! Arriba, venido, a ver. Pero júrame, ¿no? Júrame que me parece. No me digas, en las noches cuando duermes, no me soñes como yo te sueño a ti. Que si no estás junto a mí, me da lo mismo. Pero tu cariño, el mío, no hay un abismo. Que cada minuto tú lo agrandas más. Y júrame que no, y júrame que no, que yo soy equivocado. Que tu amor no se ha acabado, que hoy me amas más que ayer. Y júrame que no, y júrame que no. Y lo que yo sé con el santo, es porque te estoy amando como nunca nadie amé. Y júrame que no, y júrame que no. Que yo soy equivocado, que tu amor no se ha acabado Que hoy me amas más que ayer Y júdame que no Y júdame que no Que lo que yo estoy pensando es por qué te estoy amando Como nunca nadie amé Pero que bueno, que bueno Que bonito la cosa, a ver Que bonito que baila, mirá muñeco querido Pero está buenísimo el aire Y todos con la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Vamos, vamos, vamos Se vamos, perdiendo un poco la timidez querido La manito bien arriba, bien arriba, bien arriba Aquí está otro de los temas Simplemente agrupaciones Simplemente la 98 Bonito recuerdo, cuando quiera nomás A ver Eso, vamos Soledad Esa terrible soledad Solo mi amor podrá durar Esa terrible soledad A verdad Y te hace miedo Y ven aquí Abre tus alas Sé feliz Porque no vale la soledad Sálvame Porque temente ayúdame Y tenga gritos esas amor Para curar tu soledad Sálvame Porque temente ayúdame Toma mi mano Abrázame Para curar tu soledad Cumbia 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 Esa ría ¡Vamos! Soledad Esa triste Soledad Solo mi amor podrá durar Esa terrible soledad A verdad Y te hace miedo Ven aquí Abre tus alas Sé feliz Porque no vale la soledad Solo todo eso Sálvame Porque temente ayúdame Pidiendo gritos esas amor Para curar tu soledad Sálvame Porque temente ayúdame Toma mi mano Abrázame Para curar tu soledad Sálvame Pero que bárbaro Que voy a vencer A Santa Y Cracopa Sálvame Porque temente ayúdame Y tenga gritos esas amor Para curar tu soledad Sálvame Porque temente ayúdame Toma mi mano Abrázame Para curar tu soledad A ver lo que se le fue De Rulli Que bárbaro señores Excelente Fenomenal Qué lindo Qué lindo Está espectacular esto Realmente Buenísimo ¿A dónde están los aplausos Para Mario? A ver Aplausos bien fuerte Aplausos 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 Gracias.